Hoy amanece y tú no estás Y soy como moneda sin valor Soy como jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura el que fui Y soy como moneda sin valor Jaula estúpida sin ruiseñor Es irremediable, te perdí Y caricatura me volví Frío amanece y tú no estás El frío del alma me cala más Desesperado busco el retorno Y al no encontrarlo casi me trastorno Y soy como moneda sin valor Soy como jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura el que fui Y soy como moneda sin valor Jaula estúpida sin ruiseñor Es irremediable, te perdí Y caricatura me volví Y soy como moneda sin valor Soy como jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura el que fui Y soy como moneda sin valor Jaula estúpida sin ruiseñor Jaula estúpida sin ruiseñor Jaula estúpida sin ruiseñor Es irremediable, te perdí Y caricatura me volví Y soy como moneda sin valor Soy como jardín sin una flor Amarte tiene un sabor tan fresco Que a veces pienso que yo no merezco Cortar el fruto de tu tierno huerto No estar soñando pero no es cierto Amarte tiene un sabor distinto Que me emborracha como el vino tinto Amarte tiene color de aventura Tienes coraje y tienes ternura De luna a sol soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna a sol soy un pintor En el paisaje de sermón Su amor De luna a sol soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna a sol soy un pintor En el paisaje de sermón Su amor Amarte tiene un sabor tan fresco Que a veces pienso que yo no merezco Cortar el fruto de tu tierno huerto Crestar soñando pero no Es cierto Amarte tiene un sabor distinto Que me emborracha como el vino tinto Amarte tiene color de aventura Tienes coraje y tienes ternura De luna a sol soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna a sol soy un pintor En el paisaje de sermón Su amor De luna a sol soy un pincel De luna a sol soy un pintor En el paisaje de sermón Su amor De luna a sol soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna a sol soy un pincel De luna a sol soy un pintor En el paisaje de sermón Su amor Amarte 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 Dos zapatillas azules junto, junto a mis botas marrón Tu corazón se agitaba, solamente faltaba un botón La luna blanca alumbraba, iluminó de tu cara El rubor, y era que ahí comenzaba nuestro mágico viaje de amor Y en aras de un beso, volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso, hallamos en ti, un lindo regalo de Dios Dos zapatillas azules vacacionan a lleno rincón Usas zapatos bajitos, ya no cabes en el pantalón Se te abultó la figura y aumentaste mi felicidad Nunca te mire más linda que en tu traje de maternidad Y en aras de un beso, volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso, hallamos en ti, un lindo regalo de Dios Tus zapatillas azules Tus zapatillas azules vacacionan a lleno rincón Usas zapatos bajitos, ya no cabes en el pantalón Se te abultó la figura y aumentaste mi felicidad Nunca te mire más linda que en tu traje de maternidad Y en aras de un beso, volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso, hallamos en ti, un lindo regalo de Dios Y en aras de un beso, volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso, hallamos en ti, un lindo regalo de Dios Atrapado aquí en el tráfico estoy Tarde a mi cita de hoy Ay, no se mueve nadie Ay, smog en el aire Y mi amor no me lo va a creer Otra vez la excusa de ayer Voy a vueltas de ruedas Voy a vueltas de ruedas Y qué más me queda Súdele, súdele, súdele al radio Súdele, súdele, súdele al radio Mil motores se oyen, se oyen rugir Me pregunto si esto es vivir Ay, no le importa a nadie Ay, smog en el aire Acelero y acero mi edad Prisionero de la ciudad Voy a vueltas de ruedas Salves el que pueda Súdele, súdele, súdele al radio Súdele, súdele, súdele al radio Atrapado aquí en el tráfico estoy Tarde a mi cita de hoy Voy a vueltas de ruedas Y qué más me queda Súdele, súdele, súdele al radio Súdele, súdele, súdele al radio Súdele, súdele al radio Buenas noticias compadre Hay el amor que quería Ella llegó aquella tarde Y yo bendigo aquel día Buenas noticias compadre Llegó el amor que esperaba Cuando la vi entre mis brazos Juro pensé que soñaba Me quitaré de parrandero verás Todo eso sí porque la quiero y es más Hasta sospecho que ahora voy a ser De una sola mujer Hasta sospecho que ahora voy a ser De una sola mujer Malas noticias compadre Malas noticias compadre Se fue el amor del que hablaba No pienses que soy cobarde Si lloré, si lloró es porque la amaba Malas noticias compadre Yo tanto que la quería Yo tanto que la quería Pero se fue con su madre Y al irse me maldecía Si me quitaré de parrandero Si me quité de parrandero verás La convencí de que la quiero y es más Solo se fue porque no pude ser De una sola mujer Solo se fue porque no pude ser De una sola mujer Malas noticias compadre Malas noticias compadre Yo tanto que la quería Yo tanto que la quería Pero se fue con su madre Y al irse me maldecía Si me quité de parrandero verás La convencí de que la quiero y es más Solo se fue porque no pude ser De una sola mujer Solo se fue porque no pude ser De una sola mujer En la cama doy vueltas Y vueltas Y mi oficio no es el carrusel Y me paso las horas pensando, pensando Y pensando veo avanecer Así pasan las noches en vela Si alguien necesita un velador Que me avise Que me avise pues quiero sacarle provecho A mi pena y desvelo de amor Que tan difícil es, que tan difícil es Que perdones mis errores Que tan difícil es, que tan difícil es Que volvamos al amor Toma esta flor Toma la mi amor En la cama doy vueltas y vueltas Pero no la consigo llenar Pero no la consigo llenar Y me paso las horas pensando, pensando Si algún día te deberé regresar Así pasan las noches en vela Si alguien necesita un velador Que me avise pues quiero sacarle provecho A mi pena y desvelo de amor Que tan difícil es, que tan difícil es Que perdones mis errores Que tan difícil es, que tan difícil es Que volvamos al amor Que tan difícil es, que tan difícil es Que perdones mis errores Que tan difícil es, que tan difícil es Que volvamos al amor Toma esta flor Toma esta flor Toma la mi amor Que tan difícil es, que tan difícil es Que te han dicho que soy gato vago Que paso la vida por los callejones Que te ha dicho que Dios Que te han dicho que tengas cuidado Que estás en peligro de ser el ratón Que no escuches y voy a tu reja en noche de luna a maullar mis canciones Y que en trampas soy un campeón Que te han dicho que soy gato astuto que observo a mi presa del viejo tejado Que te han dicho que tengas cuidado que estás en peligro también te dirán Que con ella, con ese y con otra y con cien más se han dado Resumen que soy yo, Don Juan Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hable, que diga verdades, mentiras, que más da Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hable, que diga verdades, mentiras, que más da Que te han dicho que soy gato vago que paso la vida por los callejones Que te han dicho que tengas cuidado que estás en peligro de ser el ratón Que no escuches y voy a tu reja en noche de luna a maullar mis canciones Y que en bañas soy un campeón Y lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hable, que diga verdades, mentiras, que más da Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hable, que diga verdades, mentiras, que más da Si lo nuestro ha nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro ha nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Un café, tal vez un bar O un pequeño restaurante Para que hablemos tú y yo del amor Eso será lo mejor Hablar cara a cara Y si hablar nos separa ¡Qué dolor! Un café, tal vez un té O una copa de coñal Para brindar por la separación O la reconciliación Es justo que hablemos Que lo decidamos Ponte tu mejor sonrisa Que esta vez no tengo prisa Y por lo que sucedió Disponde la noche entera Y ven, 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 ven Un café, tal vez un bar Un café, tal vez un bar Un pequeño restaurante O el hotelito en el cerro aquel Vamos, ven, 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 ven Vamos, que quiero saber Si aquí terminamos O mejor nos amamos otra vez Ponte tu mejor sonrisa Que esta vez no tengo prisa Que esta vez no tengo prisa Y por lo que sucediera Disponde la noche entera Y ven, 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 ven Uh, uh, uuuh Donde siempre se escitaron Ocuparon un rincón, a los ojos se miraron con pasión Aquella tarde ordenaron, vino tinto para dos Yo el cantante fui testigo de su adiós Él alzó su copa, besó su boca y en temblorosa voz Dijo, brindo querida porque la vida trate bien a los dos Y que te bendiga Dios Y mientras tanto bañada y llanto, ella también brindó Y allá en la barra una guitarra, lastimé la lloro Pues también sufría yo ¿Dónde siempre se citaron? Esa fue la última vez, el vino se terminaron Y después, cada quien por su camino Cada cual con su dolor Él alzó su copa, besó su boca y en temblorosa voz Dijo, brindo querida porque la vida trate bien a los dos Y que te bendiga Dios Y mientras tanto bañada y llanto, ella también brindó Y allá en la barra una guitarra, lastimé la lloro Y allá en la barra una guitarra, lastimé la lloro Pues también sufría yo Alzó su copa, besó su boca y en temblorosa voz Dijo, brindo querida porque la vida trate bien a los dos Y que te bendiga Dios Y mientras tanto bañada y llanto, ella también brindó Y allá en la barra una guitarra, lastimé la lloro Pues también sufría yo